Se pone la línea de pase y eso hace retrasar la decisión. Bien, el centro se pasó Sánchez. Acá está para pegar Lebo, Justito. Se la corrió Justito, perfecto curado. El centro se agüe, pelota arriba. El cabezazo de Pavone, gol. ¡Gol! Sí, 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 de Racing. ¡Gol! ¡De Racing, sí, de Racing! Subió Pavone, apareció el tanque. Y ahora, antes de la Tuba Arsenal, pero ahora, marca Racing que lo gana 2 a 1. Así es esto, ¿no? Un combo de cosas de Tuba Arsenal recién en un 3 contra 2. ¡Ajú! 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 Gracias.